Junto con la escuela y la Asociación de Músicos Independientes San Rafael habíamos pensado el día de la música aprovechar y hacer un homenaje a dos pianistas sanrafalinos la señora Liliana Herrero Arostegui y el maestro Elio Atencio, que Liliana está con nosotros pero el trabajo que ha dejado queda para las futuras generaciones todo el trabajo que desarrolló en el piano, interpretando folclore cuyano en especial el folclore argentino y tango, pero en especial el folclore cuyano que son pocos los pianistas que lo hacen así que bueno, invitamos a todos los músicos, estudiantes, docentes, a toda la comunidad para que compartan con nosotros un reconocimiento de estos dos grandes maestros de la cultura